La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Guadalajara ha investigado a dos personas, administradores de una empresa de transportes, por los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y de falsedad documental, por la manipulación de los aparatos tacógrafos de tres camiones. También han sido investigados tres conductores de dicha empresa por los mismos hechos. Esta investigación se inició el pasado 1 de noviembre de 2021, cuando una patrulla de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Guadalajara, especialista en materia de transportes, inspeccionó un vehículo articulado a la altura del kilómetro 292 de la Nacional 320, en el término municipal de Cabanillas del Campo. Como resultado de esta inspección, los agentes observaron que no quedaba registrada la actividad en ese momento en el tacógrafo digital, lo que indicaba una posible manipulación, por lo que se trasladó el vehículo a un taller para realizar una inspección más exhaustiva, comprobando que llevaba instalado un interruptor que desconectaba la señal que impedía el correcto funcionamiento del tacógrafo. Como consecuencia de lo anterior, el Grupo de Investigación y Apoyo al Tráfico del Subsector de Tráfico de Guadalajara inició una investigación para el total esclarecimiento de los hechos y comprobar el resto de los vehículos de la empresa por si también se encontraban manipulados. De las distintas averiguaciones y con la colaboración de la Delegación de Transportes de Segovia de la Junta de Castilla y León se pudo determinar que en otros dos vehículos existían irregularidades en los registros de actividades. Por los hechos expuestos se procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias y puesta disposición judicial en calidad de investigados de los dos administradores de la empresa así como de tres conductores.